¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Hoy estamos en el Teatro Tronador con una exposición de fondo que realmente vale la pena venir a recorrer y más que tiene entrada libre y gratuita y ustedes van a poder conocer mucho del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de comenzar, como hago siempre, quiero agradecerle al staff de la señora Norma Belfiore por el cuidado de mi cabello y a todas las chicas de Deco Uñas por el cuidado de mis manos. Ahora sí, comenzamos con esta nueva emisión.